Llegó el momento, Joel y Randy en concierto Joel y Randy Este sábado 26 de marzo en Palmira Pesebrera otro loco contigo a Lechandina Con ellos, Jonier y Sammy Don Cisco Aprovecha la primera etapa de preventa hasta el 19 de febrero en Colbolitos Seis sesenta y uno, once once En Palmira, Tiendas Quest E Instituto Villar Joel y Randy en concierto